El faro de Cabo Mayor se comenzó a construir a principios de 1833, debiéndose sus planos a Felipe Bauzá. En este mismo lugar ya existía con anterioridad un atalayón desde el que se hacían señales a los barcos, tanto de día, con banderas, como de noche, con fuego. Este faro, el más emblemático de la ciudad, comenzó a prestar servicio el 15 de agosto de 1839. En 1954 se instaló una sirena y cuatro años después un radiofaro, con un alcance de 50 millas, que fue modernizado en 1979. A partir de diciembre de 2002 forma parte de la Red Española para la Navegación Marítima. En el verano de 2006, el faro de Cabo Mayor se convirtió en el Museo de los Faros del pintor Eduardo Sanz, conservando además sus funciones originales.